Buenas y bienvenidos a un video más aquí en el canal, esta vez para compartir una especie de pensamiento o reflexión sobre por qué deberíamos leer un libro dos veces o incluso más. Estoy partiendo desde el hecho de que estamos hablando de libros de por ejemplo autoayuda o quizás finanzas personales que son más que nada los temas que vamos tratando siempre aquí en el canal. Y es que ese tipo de libros están hechos no solamente para entretenernos o divertirnos como otro tipo de libros sino que también para enseñarnos algo. Y ese algo la verdad es que depende mucho de nuestro momento actual. Bueno, quizás hay muchos que no lo saben pero yo además de este canal tengo otros dos aquí en YouTube en donde voy haciendo resúmenes y explicaciones de películas. Así que como imaginarán trabajando en esto me veo muchas películas, o sea, yo creo que me veo como una al día así que si lo piensan son demasiadas. Menciono toda la película porque me he dado cuenta de que en ocasiones cuando veo una película, no sé, una vez, dos veces, tres veces o incluso más dependiendo de la película, mientras voy analizándola y tratando de entenderla para luego poder explicarla, a veces voy captando detalles que las veces anteriores no me di cuenta. Y lo mismo podría pasar con los libros, o bueno, de hecho, a veces me pasa con los libros. Que leo un libro una vez y luego, no sé, pasa un tiempo y por X razón lo vuelvo a leer y me doy cuenta de cosas y detalles que las veces anteriores no me había dado cuenta. Por eso digo que es bueno leer un libro más de una vez. Hay libros muy buenos que aportan mucho conocimiento pero que también dependen mucho en el momento en que estamos nosotros. O sea, hay ocasiones en las que yo leo un libro y quizás me falta un poco de conocimiento técnico para poder sacarle como todo lo que tiene ese libro, todo el conocimiento que tiene y poder exprimirlo. Y hay otras ocasiones en las que, no sé, leo casi en modo automático, por decir así, porque avanzo una hoja, avanzo otra y de repente llega un momento en el que digo, hey, ¿cómo llegué aquí y qué ha pasado en la última hoja del libro? Porque tengo la cabeza en temas, no sé, familiares, a veces temas del trabajo, a veces temas sentimentales, también pasa. Y eso hace que me vaya perdiendo muchos detalles ahí de lo que va pasando en el libro. De ahí que vea tan útil leer un libro más de una vez. Y es que también a veces depende de como el momento exacto en el que estamos porque, no sé, hay veces en las que uno tiene, no sé, mucha pena, quizás tiene algún problema muy grave y está como en modo bloqueado, así como nada me puede ayudar en la vida. Y leo un libro que quizás tiene muchas respuestas que nos sirven, pero no le ponemos atención porque simplemente estamos bloqueados y ya. Con todo esto, no quiero decir que hay que leer un libro hoy día y al día siguiente volverlo a leer, sino que hay que dejar un tiempo prudente como para madurar todo ese conocimiento o toda esa lectura que se hizo. A veces, por ejemplo, a mí me pasa que leo un libro y después, no sé, me pongo a ver un podcast a los días siguientes, veo algún video en YouTube y cosas así y van mencionando temas de ese libro que yo quizás no había entendido. Pero ahí recién cuando voy como, no sé, tomando otras opiniones de personas que leyeron el libro o escuchando resúmenes y cosas así, voy enganchando ideas y me voy dando cuenta a esto y va acá y es casi como un puzzle en donde voy así como armando todo y me doy cuenta como la idea general y lo que realmente tenía valor de ese libro. También ocurre que en ocasiones uno lee y lee libros que no logra entender demasiado porque todavía no los ha vivido. Por ejemplo, no sé, si yo soy un niño y me pongo a leer libros de finanzas personales así, pero en modo avanzado, quizás no voy a entender demasiado porque soy un niño y mis finanzas personales, ¿qué son? No sé, tener un poco de dinero para dulce, juguete y cosas así. Pero si yo también, no sé, otro ejemplo podría ser yo que soy soltero, ponerme a leer un libro sobre, no sé, crisis matrimoniales y algo así, quizás hay un montón de cosas que yo no voy a entender porque nunca he vivido en mi vida. Así que depende mucho de si yo he vivido alguna experiencia, cuánto voy a poder sacarle un libro y por qué convendría leerlo dos veces. Además también, por otro lado, viendo las cosas así más o menos, si yo leo un libro ahora sobre crisis matrimoniales que estoy totalmente soltero, quizás en el futuro cuando tenga un matrimonio y quizás si paso por una crisis, tenga muchas mejores herramientas para poder como combatir eso, como para poder arreglarlo o quizás incluso hasta evitarlo. Pero por eso digo, depende mucho del momento en que uno esté de, no sé, la etapa de su vida, de si ha pasado alguna experiencia de la que realmente hice el libro y cosas así. Esta era una pequeña reflexión o pensamiento que quería compartir con ustedes porque a mí me ha servido y quizás de la misma forma alguien podría venirle bien estas palabras si es que ve este video y lo escucha. También, no sé, hace como un año yo empecé a como instaurar un poco más el hábito de leer en mi vida y me pasó precisamente esto. O sea, yo había leído el libro Padre Rico, Padre Pobre cuando era adolescente hace muchos años atrás y la verdad es que en ese entonces como que me abrió los ojos en un montón de cosas pero hubo otras que nunca entendí del todo y como que nunca supe aplicar. Y ahora que ya estoy como más metido en este mundo de las finanzas personales y todo eso, lo vi a leer hace ya como un año y fue como que comprendí todo lo que decía y pude aplicar perfectamente todas esas enseñanzas en mi vida. Y la verdad es que me han dado muchos resultados y no es por hacerle publicidad Padre Rico, Padre Pobre pero es un buen libro para iniciar en esto de las finanzas personales. De hecho, hace un par de videos atrás yo lo nombré como uno de los videos junto al hombre más rico de Babilonia que yo he recomendado como para iniciarse en esto. Ya que tiene algunos conceptos bien básicos y como indispensables en esto de las finanzas personales. Así que entre paréntesis en medio de este video se los recomiendo. Así que bueno, de eso quería hablarles y a eso me refería con el momento en que cada libro llega a tus manos. La verdad es que los libros son como, no sé, las personas, son como los amores. O sea, quizás llegan en un momento en el que no es el indicado pero más adelante uno nunca sabe. Si bien yo siempre aconsejo regalar los libros que va leyendo para que otra persona se pueda beneficiar de esos conocimientos, si, no sé, por alguna razón no encontraste a quien regalar un libro o te encontraste con un libro de casualidad así como que ya leíte hace mucho tiempo, no tengas miedo de leerlo o no. Ahí podrían incluso hasta ojearlo, quizás puedas sacar algunas nuevas ideas, refrescar algunas que ya tenías antes pero que no recordabas bien. O sea, hay un montón de beneficios que puedas ver en eso, en hacer una segunda lectura, una tercera, una cuarta de un mismo libro. O sea, ¿por qué no? Para estos casos en donde quieres refrescar ideas, repasando un libro o ojeándola rápida, también vendría bien que mientras lo leas la primera vez vaya resaltando algún párrafo o frases o quizás alguna parte del texto con algún marcador o también puedas poner así pequeños separadores de páginas y cosas así que te lleven directamente a quizás una frase que te marcó, quizás alguna idea, quizás algún pensamiento o algo que despierta en ti algún, no sé, un nuevo plan para llevar a cabo. La verdad es que cualquiera de esas cosas ayuda porque así te ahorra tiempo en cuanto a refrescar tus ideas pero si tienes además el tiempo de poder leer el libro completo, la verdad es que yo te digo hazlo y así quizás no solamente refrescas viejas ideas como dije, sino que vas sacando otras nuevas que te puedan beneficiar incluso aún más. Mi nombre es Felipe Ríos y nos vemos en la próxima.